Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video Y muchachos, el día de hoy les traigo un video diferente Un video que les va a servir para su modo carrera Vamos a ver joyas escondidas Con la cara escaneada, que sirve muchísimo eso Para su modo carrera en FIFA 23 Bueno, acá tenemos a todos los jugadores Vamos a ver uno por uno igualmente cada jugador En el arco, Florian Müller es el arquero que elegí Mide 1,90m, es alemán, los arqueros alemanes Neuer, Ter Stegen, tienen cositas Arquero joven, 24 años para un arquero Es bastante joven Igual acá no son solamente jugadores jóvenes, gente Puse jugadores por ahí de 25, no sé si es más grande Porque son joyitas, no jóvenes promesas Son joyitas para el modo carrera que tenés que comprar Porque te van a rendir muy bien Este es un arquero que te va a rendir muy bien, la verdad Tiene 24 años, un valor de 7 millones Potencial de 80 No voy a dar el potencial igual de todos los jugadores Creo que con el potencial dinámico no tiene mucho sentido eso Pero al menos de Florian Müller Ahí está, potencial 80 Es un arquero que le va a rendir muy bien Aparte de 1,90m, muy buena altura Bueno, este lateral por ahí es de los jugadores más conocidos No sé si es tanto una joya escondida Malo gusto, lateral de Lyon 19 años, francés Mide 1,80m casi, también es muy alto Es rápido, sinceramente es una cosa espectacular Lo de malo gusto, recontra recomendado para el modo carrera Un valor de 11 millones y medio Jugadorazo Otro francés más Omar Soled Central del Salzburgo 1,92m que mide el muchacho, es altísimo 22 años, 75 de medio Un valor de 12 millones Y es rapidísimo también 80 de aceleración 88 de velocidad 90 de fuerza O sea, es una máquina Es una máquina este jugador Juega en el mismo equipo Que otro Que es un jugadorazo para el modo carrera Que no tiene la cara cañada Que en el mundial me encantó Pavlovich Central, serbio Pero bueno, no tiene la cara cañada No lo pude poner acá Pero también juega en el Salzburgo Del amigo Pavlovich Centralazo, este también Osankavak 8 millones de valor 22 años 1,86m 86 kilos 85 de fuerza No es tan rápido Pero si es agresivo Es más Duro Soled Es rápido Pero este es más duro Es buenísimo Es macizo el amigo La verdad que estos dos centrales Los podrían usar como dupla Le van a ir bien los dos por arriba Por abajo Aparte son los jóvenes Le va a ir espectacular De modo carrera Anthony Robinson Otro lateral Que estoy viendo mucho en el mundial Me gustó muchísimo El estadounidense Rápido Va mucho al ataque Tiene alto también a la FIFA De rendimiento ofensivo Y medio de defensivo Es un lateral ofensivo Un lateral rápido Tiene 25 años No sé si no empieza con 24 En modo carrera Buena media también Un valor de 6 millones y medio Recontra recomendado Para el modo carrera Este jugador Bueno Si siguen el canal Si vieron la serie Que hicimos en el FIFA 22 Con Euroboca Con Boca en la liga española Vieron que lo tuvimos Casi que desde el inicio Azkazíbar Que pedazo de mediocampista Por favor Agresividad 90 Nada O sea Es canté Barato Literalmente 25 años 75 de media Les va a crecer más también Les va a llegar a 80 Tranquilamente Este jugador Como les digo Es un canté barato Rapidito Mete 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 Recupera Ofensivamente Pase 69 O sea Se la da lo de tu equipo Y nada más Pero defendiendo Es una bestia Tengo que decir Que Estados Unidos Me está gustando mucho En el mundial Tyler Adams Es estadounidense Juega en el Leeds Es un mediocampista Central defensivo Pero puede jugar En varias posiciones Rápido Resistencia Bastante bien O sea Es un jugador Muy completo Juega Al menos en la realidad Como si tuviera 32 años Tiene solamente 23 O sea Otro jugador Que les va a llegar Mucho más 80 de media Tranquilamente Recontra Recomendado Tyler Adams Para la mitad De la cancha Muy bueno Defensivamente Pero también Se la banca Ofensivamente O sea Es un mediocampista Defensivo Pero que también Sabe jugar con la pelota Tiene el rasgo De cristal Bueno Por ahí se lesiona Bastante Una mala Este no lo voy a poner Pero tengo que ponerlo Porque la verdad Que en el mundial Está jugando muy bien El golazo Que le hizo España Rick Sudogan Es bueno Es bueno Tiene buena agilidad No es el más rápido Del mundo Por ahí de MSO Les rinde mejor Muy buena agilidad Buen equilibrio Juega interesante Juega muy interesante Para el modo barrera 26 años tiene Uno por ahí dice Bueno Este no va a crecer mucho Y puede ser Que no crezca mucho Yo creo que a 80 Igual les va a llegar Mide un metro 97 Yo este jugar Lo he usado En varios modos carrera No se da una cuenta No se da una idea Lo chetado Que está este tipo Hace todo Hace goles Recupera pelotas Da buenos pases Recontra recomendado Para el modo carrera Y tienen el valor 7 millones y medio Juega brazo Philip William Romario Baró Portugués 22 años 70 de media Creo que es De los que menos media Tiene en el modo carrera De los peorcitos Entre comillas Pero también está Muy chetado No tiene atributos Re contra destacables Pero tiene 22 años Le va a llegar a más de 80 Este jugador Y a me caso Úsenlo Argentina se caracteriza Por tener jugadores picantes Alan Velasco es uno Rapidísimo Encarador Ágil Es un fenómeno 20 años 76 de media A 85 Le llega como mínimo Este jugador Es un poquito caro O sea Vale casi O un poquito más De 20 millones Pero bueno Si tienen la plata Lo recontra Recomiendo Les va a venir Muy bien En el modo carrera Amine Harit 25 años Conviértanlo En MSO Me lo van a agradecer Un jugadorazo Un jugadorazo Re contra divertido De usar Y que como MSO Va a ser el que domine El juego Un 10 Un 10 5 de filigranas Es un fenómeno Amine Harit Al jugadores de Boca Le agregaron la cara Caneada Y tengo que nombrar Estos dos Porque son Desconocidos Por ahí Para el que no conoce El fútbol argentino El que no mira a Boca Sé que a mí me mira Mucha gente Que sí conoce a Boca Pero bueno Si son de España México Y no tienen ni idea De los jugadores de Boca Actualmente El Changuito Ceballos Es parecido a la Mela Es un encarador Es un picante 4 de filigranas Rápido Ágil 20 años O sea Otro más Que le va a llegar A 85 Tranquilamente Y más también Recontra recomendado Para el modo carrera Y ahora le agregaron La cara caneada Acompañando a Ceballos Para que Ceballos Le tire los centros Está Vázquez Delantero de Boca 21 años 7 millones de valor Ceballos vale más o menos Lo mismo 21 años 73 de media 1,90 de altura Se puede imaginar Lo que pueda ser Un jugador con 1,90 Ganar absolutamente Todo por arriba Definir muy bien Lo he usado En modo carrera con Boca Ceballos también Tengo que decir que Vázquez Me gustó más que Ceballos Al menos por mi manera de jugar Es un delantero Tosco Complicado Jugar No esperen Agarrar la pelota con Vázquez Pasarse a todos Es imposible Ahora Si lo pueden poner Mano a mano Con el arquero O le tiran un centro Si cabecea O le pega al arco De 10 tiros 8 van adentro O sea Es efectividad pura Y también En 21 años 73 de media Le va a llegar A Más de 80 de media Seguro Este es muy bueno También tengo que decir Que no lo usé en el FIFA Pero Tiene pinta 1,86 83 kilos No es tan alto Pero Pesa más que Vázquez O sea Es más armatoste Es otro tipo de delantero No es rápido Es un delantero también Parecido a Vázquez Cuando lo puedan poner Mano a mano Con el arquero Va a ser gol seguro Aunque este A diferencia de Vázquez Creo que tiene más aguante Por el físico Y por ahí Le pueden dar alguna pelota Y se la puede bancar Un poquito más No creo que sea Vázquez es más Dejarlo mano a mano Y caer el gol Pero hasta no llegar al área No se la pasé Porque la pierde Creo que este Es bastante más De bancársela Y encima Tiene toda la pinta De que Define muy bien Este jugador Tiene más 83 de potencial También va a llegar lejísimo Tiene 19 años Un animal Y por último Un jugador que Está libre O sea Lo pueden comprar gratis En el modo carrera Comprar gratis Traer gratis En el modo carrera Tiene un valor de mercado De 21 millones O sea Encima Si lo quieren vender Lo traen y lo venden Se lo sacan de encima Y ganan buena plata Pero Es un jugador A cambiar de posición Me parece a mí Que de MSO Les va a rendir Todavía mejor Buena aceleración Buena agilidad Buen equilibrio Buena visión Es un 10 Es un 10 De lo de las viejas Juelas Le pega muy bien de afuera La verdad Me pareció De lo mejor de México En el mundial De los mejores jugadores De México Yo creo que con el cambio De posición A MSO Igual les crece Bastante de media No sé a cuánto Pero que les crece Estoy casi seguro Y tiene 24 años O sea Es un jugador Que a 80 y pico De media Les va a llegar Tranquilamente Los recontra Recomiendo para el modo carrera Aparte es gratis Bueno gente Hasta acá este video Hasta acá esta lista De jugadores Que tienen que fichar Para el modo carrera Joyas escondidas Que por ahí No conoce todo el mundo No son 100% Los más jóvenes Ni los que más potencial Tienen Son joyitas escondidas Para probar Juegares divertidos Juegares que le van a rendir Muy bien Pruébenlos Y me dicen También déjenme abajo En los comentarios Sus joyas escondidas Hay muchísimas más Obviamente Y nos vemos En un próximo video Si les gustó Dejen like Suscríbanse al canal Mírense los otros videos Y nos vemos En la próxima Chau chau Y nos vemos Chau 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 chau